La emoción del fútbol para mí ha vivido en primera persona. Es la ilusión de un niño por llegar a triunfar en un deporte como este. Claro que se llega a soñar. Yo he soñado mil veces. Se soña con ir mejorando, con hacer cosas importantes y con disfrutar. Si se soña hasta las alturas, imagínate un niño. Ese día del hat-trick el campo estaba lleno. Recuerdo muchos nervios. La ilusión del debut en una Eurocopa, en una fase final con tu selección, no lo compararía con nada. Guardo ese balón con tanto cariño, no solo por el resultado que es el hacer tres goles en una Eurocopa, sino también por esos mensajes de los compañeros. Uno solo, un equipo solo, un jugador solo, no puede conseguir las cosas. Nosotros tenemos la suerte, que a lo mejor otras selecciones no tienen, de tener una afición fiel a esta selección, sea donde sea. Sí, eso espero y, sobre todo, que todos estos niños disfruten de todas esas experiencias bonitas, que seguro que las recordarán en mucho tiempo. Quiero que vosotros podáis vivir también esta experiencia única. Y con ayuda de este balón, podéis conseguirlo. McDonald's seleccionó a 11 niños para hacer su sueño realidad, convertirse en acompañante oficial el día del debut de la selección española y saltar al campo de la mano de los jugadores. Fírmale el balón con el nombre de tu hijo y mucha suerte.